Le damos la bienvenida, ¿no? Buen día, Conteca. ¡Uno! ¡Qué lindo! ¡Tremeca! Mirá. ¿Sabés lo que pasa? Qué gusto saludarlos, Kuta, Coco. ¿Cómo están todos por ahí? No me aguanté, Kuka. Desde que ayer me dijiste que tenía que ir a la playa. ¡Qué lindo! No me aguanté y me vine a la playa. Sí, hermoso, hermoso. Por eso te digo que había que estar en la playa, ¿no? ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué grande! ¿Para qué me das, manija? ¿Para qué me das, manija, si me conoces? ¿Me dijiste que anda a la playa? Yo me vine para la playa. ¡Pero no quiero que me haga! ¡Pero no quiero que me haga! ¡Pero no quiero que me haga! ¡Una locura! Bueno, bueno, muchachos. Saben que la noche no ha sido muy divertida en función de que llegaron los hinchas de Botafogo a tirar pirotecnia a las 3 de la mañana, 3 en punto de la mañana. A mí me despertaron a Nicolás Lanza, que es mi compañero, ¿no? Porque yo ronco y ya estaba despierto. Claro. Y de hecho prefería la pirotecnia. Pero bueno, fueron a las 3 de la mañana en una placita que hay atrás del hotel. Tiraron muchos, muchos cuetes. ¡Qué guarangada! Los hinchas de Peñarón los salieron corriendo. Es una guarangada. Los hinchas de Peñarón los salieron corriendo y aparecieron desde la playa otra pirotecnia que molestaba, pero nada más. Es decir, son cuestiones de Copa Libertadores. Sí, sí, es parte del folclore. Está penalizado, ¿no? Económicamente. A esta altura. Pero aparte tienen siesta los futbolistas. No sé, el partido es 9 y media de la noche. Es una cuestión más, más un ritual que otra cosa de parte de los brasileños. Y esto no va a cambiar. Si ellos piensan que Washington Aguirre o Leonardo Fernández se van a asustar por abrir los ojos y cerrarlos de vuelta, me parece que están equivocados. ¿De 3 a qué hora fue, más o menos? Más allá de eso, todo normal para Peñarón. Mucha gente ha llegado. 35 bondis llegaron. Los últimos en llegar estaban los charters acá. Y estarán partiendo a las 4 de la tarde para el estadio. Porque, como les contamos, tienen que entrar al estadio Nilsson Santos de Botafogo 4 horas antes del partido, que es a las 9 y media de la noche. Bueno, ayer, después del entrenamiento de Peñarol en el complejo de Fluminense, la llegada fue muy emocionante y un poquito también complicada. ¿Por qué? Porque los hinchas y los jugadores que tienen una comunión muy especial estuvieron celebrando, las vallas no valieron para nada. Y bueno, cometieron errores bastante graves como, por ejemplo, tirar cerveza y irse sobre los periodistas. Una cuestión de Copa Libertadores también. También en un día que se presenta con 30 grados aquí en Barra de Tijuca. A una distancia de 40, 45 minutos está el estadio. Pero hay un punto de encuentro para los bondis que llegaron a 30 minutos de aquí donde estaremos para contarles todo lo que acontezca en las ediciones de Telemundo y en la programación de la tele. Así que, bueno, estoy para lo que ustedes dispongan. Divino, José Cá. Bueno, gran trabajo, lo mejor para ustedes, ¿eh? Y gracias por este contacto. Besos grandes a los dos. Feliz día, José Cá. Feliz día. Feliz día, la dos, la uno. Ah, muchas gracias igualmente, muchas gracias igualmente, porque somos todos. Y a Nico también. A Nico, por eso. Otra cosa. Sí. O algo muy simple. Lo de la pirotecnia, a veces lo que hacen es pinchar al león. Es decir, esto en psicología deportiva se trata, ¿no? Lo del miedo escénico, pero cuando vos me avisás porque me tirás pirotecnia que yo te puedo ganar, me levantás. Y lo otro es mostrarles dónde estamos con Nico Lanza. Pobrecito que no pudo dormir en función de ronquidos y no de pirotecnia. Aquí estamos en Barra de Tijuca. Allá hay muchos hinchas de Peñarol, acaso el motivo por el que nos vinimos es un poquito más acá. El agua está bastante fría, te diré. Y no tengo otro pantalón, pero el calor te ayuda a que se seque. Se seque rápido. O si no lo doy vuelta, me ha pasado en varios viajes con el tema de ropa interior. Lo doy vuelta el pantalón y está. Bueno, nos despedimos así. Gracias, compañeros. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Un abrazo grande, por favor. Bueno, toda la cobertura. Lo dio todo, ¿eh? No puede más, con chica. Es muy... Un abrazo grande.